Bienvenido, buenas noches, soy Lupi Tumildad y estas son las noticias. Un joven de 18 años perdió la vida en White Park luego de ser lesionado por un individuo de 20 años mismo que desató una gran persecución que terminó en Nortacora. De acuerdo al reporte de la policía, varios jóvenes llevaron a un herido en el pecho al hospital en St. Cloud, en donde a los minutos dejó de existir. En ese momento se activaron las alertas y después de algunas horas se pudo dar con el sospechoso al ser detenido a bordo de un auto robado en un retén de Bismarck, Nortacora. En este momento el sujeto está a la espera de ser extraditado a Minnesota a enfrentar el cargo de asesinato. Y este domingo 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, varios grupos de Minneapolis se manifestaron partiendo desde el Powderhorn Park, que entre quienes encabezan la protesta está el Comité Pro Derechos de los Inmigrantes, o MIRAC por sus siglas en inglés. En general, protestaban en contra de la restricción de viajes, de la guerra y de las bombas. Según se leía en sus pancartas, la manifestación se tuvo como inicio y fin en el citado parque y se desplazó por varias calles de Minneapolis. La mañana del domingo, los bomberos de Minneapolis acudieron al 2900 del Golden Valley Road a atender una llamada por incendio. Al llegar, desalojaron el complejo de departamentos y los llevó más de una hora a extinguir las llamas que se originaron en el primer piso. No se reportan heridos y las causas del siniestro se encuentran aún bajo investigación. La policía de Rossville alerta acerca de un vehículo que circula en las calles de esa ciudad robando la correspondencia. Se trata de la camioneta que le mostramos en pantalla. Es una Jeep Liberty que tiene roto el cristal trasero del lado del pasajero. Si la ve, cuida su correo a la vez que puede reportarla de manera anónima al 1-800-222-8477. Gracias por su atención. Pase una excelente noche. Regresamos el día de mañana.